Hoy platicaremos que urge proteger a Juncal Solano, nuestra colega youtuber, después que de manera valiente le hizo una pregunta a Enrique Alfaro en la que denunció sus envergüenzadas. Sabemos que el pelón tío Lucas no se va a quedar con los brazos cruzados. El endeudamiento ya está, ya está adquirido por el estado. Mi pregunta es la siguiente, señor gobernador. ¿Podría dar su palabra, ahora que estamos, bueno, pues, junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de no endeudar más al gobierno del estado de Jalisco, a menos de que sea por causa mayor? Así como lo escuchan, sin duda, hoy pusieron a sudar frío al cabeza de rodilla. Cachetadota guajolotera le propinó nuestra amiga Juncal Solano del charro político al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. La pregunta fue tan contundente que rápidamente se volvió tendencia nacional, donde prácticamente todos los usuarios de las benditas redes sociales aplaudían la valentía y la inteligencia de la pregunta de nuestra compañera. Por eso la molestia de Enrique Alfaro fue más que evidente. No se podía quedar con los brazos cruzados. Y aunque intentó disimular en ese momento su coraje, era más que obvio que buscará represalias contra Juncal por la ventaneadota que le dio. Por eso urge protegerla y activar el mecanismo de protección de periodistas ante los hechos que pueda tomar Enrique Alfaro. Porque ya llegaron los primeros mensajes intimidantes. ¿Qué es lo que le mandan decir? ¿Está Alfaro detrás de esos mensajes? ¿Cómo podemos proteger entre todos a Juncal? Aquí te lo vamos a decir. Bienvenidos al Nopal Times. Soy Saúl Soltero y hoy te presentamos. Urge proteger a nuestra colega y amiga Juncal Solano. Después de que ventaneó a Enrique Alfaro mostrando las envergüenzadas de cómo ha gobernado, mal gobernado Jalisco. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia Nopal Times? El día de hoy hacemos este video, wow, con un montón de sentimientos mezclados. Por una parte, felices y orgullosos de haber sido representados por una colega youtuber que puso en alto el nombre de los medios alternativos de comunicación de las benditas redes sociales de los youtubers. Nuestra amiga Juncal Solano, quien hizo dos preguntas, que digo valientes, hombre, muy inteligentes, plantada en su lugar y preguntándole, cuestionándole de manera directa a Enrique Alfaro estos dos temas que a los jaliscienses nos preocupan enormemente. Por una parte, la mega deuda que nos ha dejado de más de 32 mil millones de pesos. Y por otra parte, preguntándole sobre este caso de Giovanni López, que ha indignado a todo el país y a muchísimas personas. En donde vemos que este bribón tuvo que pasar más de un mes y tuvo que pasar manifestaciones y un montón de actos autoritarios para que se pudiera hacer justicia. Y aún así, este bribón, el día de hoy, cuando Juncal le preguntaba, se puso sudoroso, se puso enojado, se puso furibundo. Ha empezado a despotricar en contra de Juncal en redes sociales. Veía, por ejemplo, que imagen, que reformas señalaban que Juncal era una reportera, era una conductora plantada por el equipo de López Obrador, por el equipo de comunicación. Por favor, si supieran, mi querida familia, Nopal Times, todas las dificultades para poder conseguir el acceso o la acreditación. Prácticamente hasta ayer a las 9 de la noche nos pudieron resolver, después de estar muchísimas horas, a pesar de que ya teníamos la acreditación y todo como identificación. Sin embargo, pues no teníamos ni los lugares o los accesos de logística, las indicaciones, cómo nos íbamos a poder presentar. Fue una verdadera batalla. Yo mismo vi a Juncal echándole ganas para buscar preguntas, para documentarse, para estar revisando la información. Así que nos digan que era una noticia plantada. Me parece un verdadero absurdo. Nunca va a haber esa prueba porque no existe. Porque incluso hasta para nosotros ha sido una verdadera batalla lograr estas acreditaciones por el mismo equipo de comunicación. Pero vámonos directamente al tema que nos preocupa enormemente, que es las repercusiones que podría tener nuestra amiga Juncal Solano. La necesidad de activar este mecanismo de protección a los periodistas. Porque sabemos que Enrique Alfaro tiene muchos antecedentes de no solamente ser un autoritario, sino también arremeter en contra de los periodistas o de los informadores que les hacen una pregunta incómoda. Pero antes de entrar en materia, me gustaría pedirles que me ayuden a suscribirse al canal. Que si les gusta el video, me ayuden a compartirlo para llegar a mayor número de personas. Y que me digan en los comentarios qué opinan sobre este caso. Ha sido una tendencia a nivel nacional todo el revuelo que ha causado esta pregunta. Porque no esperaba Enrique Alfaro que Juncal le hiciera tan valiente cuestionamiento. Vámonos directamente a la información. Podremos ver que se han generado muchísimas reacciones. Por ejemplo, el sitio de regeneración publicaba sudoroso y nervioso. Sigüey y Alfaro se alinearon a la 4T. Ahí podemos ver a Enrique Alfaro que ya no hallaba lo duro, sino lo tupido con estas fuertes e interesantes preguntas. Todo indica que la presencia de López Obrador generó un ambiente notable de incomodidad para los gobernadores de Guanajuato y Jalisco. Que se habían asumido tácitamente hace unos meses partícipes del Frente de Gobernadores contra la Cuarta Transformación. Ayer veíamos ahí en aprietos al gobernador de Guanajuato. Y hoy estuvo sude y sude la gota gorda, sudando en frío Enrique Alfaro. Cuando se le preguntaron estos dos importantes temas. Enrique Alfaro quien fue tema en redes sociales. Por los cuestionamientos que le hizo la youtuber Juncal Solano respecto de la deuda adquirida a raíz de la pandemia en el estado. Pese a mantener un discurso fuerte en su interlocución con el presidente. Tuvo que secarse el sudor en algunas ocasiones. Motivo también del revuelo en redes. En Jalisco estamos listos para cerrar filas con usted señor presidente. Asumo con entereza y humildad la responsabilidad de corregir lo que se hizo mal. Usted tiene mi respeto y me aprecio. Dijo en su discurso. Vale la pena no perder de vista como Enrique Alfaro. Si se ha portado como un verdadero orangután contra muchos periodistas. Por ejemplo no se nos olvida cuando le gritoneó a una reportera y negaba que hubiera habido autoritarismo de los policías. Cosa que incluso el día de hoy aceptó que sí y que ya el asunto lo estaba tomando la PGR. Recordemos en aquella ocasión cómo se puso contra una valiente periodista. Menciona que no se utilizó la fuerza. Sin embargo hay imágenes en donde se ven incluso algunos policías que derrallaron incluso a un joven. Por favor. ¿Por qué mejor no me preguntas del policía al que incendiaron? Al que prendieron fuego. Eso que digan eso es simplemente seguir queriendo generar confusión. Ayer la policía actuó con toda la prudencia. Ah caramba. Actuó con toda la prudencia. Vean nada más el discurso que traía o que olvidar como por ejemplo cuando arremetió en contra de la admirable Anabel Hernández. Incluso hasta dijo que la iba a demandar por haberlo acusado de tener nexos con los grupos turbios. Sin embargo no la demandó porque sabía que Anabel Hernández tenía muchísimas pruebas de donde tenerlo agarrado de uno y de la mitad del otro. Así que que no nos salga con que a Chuchita la bolsearon. Sin embargo eso no quita que definitivamente Enrique Alfaro sea un personaje que vale la pena estar tomando ciertas precauciones o cuidados. Veíamos algunos comentarios que nos generaban cierta preocupación o duda. Si en realidad eran con un apoyo genuino o simplemente también eran advertencias. Que por todas estas fechorías o pasado turbio que tiene Enrique Alfaro por ejemplo decía Anita Valle. Cuídate porque ese gobernador es muy vengativo y rencoroso. Esto en contexto a la pregunta que hizo Juncal el día de hoy. También decía este otro usuario, Hugo, espero que no te eches su cártel. Wow, esperamos también genuinamente que sea un mensaje de apoyo y no un mensaje de advertencia en donde se necesite tener cuidado. A mí por lo pronto creo que no solamente por solidaridad sino por el gran estima, el gran cariño y por ver ese gran compromiso que tiene Juncal con las redes sociales. Creo que sí es muy importante que se puedan activar este mecanismo de protección. Decía también nuestro amigo Sadim López. Cuídate mucho Juncal, ese pelón es líder de la organización Jalisco. Es peligroso. Incluso también decía este otro usuario, sí Juncal, cuídate Alfaro, no perdona esto. Dice, ah caramba, Corleone estará apoyándola o estará en contra, será un mensaje de advertencia. Yo espero que sea en realidad de apoyo y que sí, pues simplemente sea tomando en cuenta estos antecedentes que ha tenido el propio Enrique Alfaro. Y no es para menos, pues podemos ver que el día de hoy ante la valiente pregunta de Juncal, se puso Enrique Alfaro sudoroso, se puso temblando, incluso hasta la atacó. Uno podría decir, a ver Enrique Alfaro, si tan valiente eres, ¿por qué cuando acusaste a López Obrador que desde los sótanos del poder, desde el equipo del presidente, estaban apostándole para golpear el gobierno de Jalisco, ¿por qué no sacaste pruebas? Decías que tenías tu foldercito, pero si hiciste un señalamiento público, las pruebas tenían que haber sido públicas, no nada más andarte lavando las manos. Vean esta pregunta que nos orgullese enormemente, ¿cómo Juncal representó y puso en alto el nombre de los youtubers de izquierda? Vayamos a verla, por favor, familia. Muy buenos días, yo soy Juncal Solano, representando a las benditas redes sociales, charro político, no faltan y defensor de la verdad. Buenos días, señor presidente, señor gobernador. Mi pregunta es la siguiente. El pasado 27 de mayo, el presidente Luis Manuel López Obrador invitó a gobernadores a tener un mayor control con las finanzas de los estados. Me refiero a cuidar la deuda pública de los estados. En este mismo sentido, invitó a los gobernadores. Asimismo, el gobernador Enrique Alfaro, citando cuando estaba en campañas, mencionó, mi compromiso es puntual, no va a haber en mi gobierno ni un solo peso de deuda pública. Siguiendo este orden de ideas, hoy nos encontramos con lo siguiente y me permito citarlo. En febrero de 2019, el Congreso Local de Jalisco aprueba un crédito de 5.250 millones de pesos. En julio de 2019, Jalisco pide un préstamo para refinanciar deuda pública por 14.184 millones de pesos. Enero de 2020, Jalisco refinanció crédito de administraciones pasadas por 1.882 millones de pesos. Abril y febrero de 2020, Jalisco solicita dos créditos sin aprobación del Congreso por 800 millones de pesos. Abril de este mismo año, otra vez, Jalisco obtiene préstamo por 300 millones de pesos. Y para concluir, mayo de 2020, Jalisco solicita un nuevo préstamo por 6.200 millones de pesos. Es decir que tenemos un total de 33.000 millones de pesos. Uno podría decir como jalisciense, esto va destinado, bueno, pues para áreas necesarias. El problema es cuando nos encontramos que 5 millones aproximadamente fueron destinados a personajes que, bueno, lo comparan al gobernador con Mariano Otero. Me refiero a Enrique Krauser por concepto de un contrato de difusión sobre programas y actividades gubernamentales. Lo hecho es que, pues, el endeudamiento ya está, ya está adquirido por el Estado. Mi pregunta es la siguiente, señor gobernador. ¿Podría dar su palabra, ahora que estamos, bueno, pues, junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de no endeudar más al gobierno del Estado de Jalisco a menos de que sea por causa mayor? Y si me permite una segunda pregunta. Guau, qué interesante, qué importante esa pregunta con tanto valor que hizo Juncal Valiente definitivamente nos orgullece. Pues definitivamente que sí. ¿Y qué hizo Enrique Alfaro? Un hombre empezó a sudar como marrano correteado. Aquí veamos cómo se le ve nervioso, sudoroso, enojado. Casi, casi la quijada le empezó a temblar. Vean, mi querida familia, lo que contestó este bribón. Por supuesto que es un planteamiento con muchas imprecisiones. La deuda pública no se puede destinar a pagar a medios de comunicación. La deuda pública tiene que destinarse para proyectos de inversión productiva. En segundo lugar, es sostenido en todas mis responsabilidades, como presidente de Tlajomolco, como presidente de Guadalajara, que la deuda puede ser un instrumento importante para apalancar proyectos para el desarrollo. Como presidente de Tlajomolco, contraté deuda. Achis, achis los mariachis. Vean nada más las reacciones que tenía este señor. Cerraba los ojos, agachaba la mirada y decía, en ocasiones se ha sostenido que la deuda ha sido positiva. Ah, sí, dejar a Jalisco, a Guadalajara, sumamente endeudados, cree que le parece positivo. Por favor, no diga incoherencias. Cuando de plano ya perdió los estribos Enrique Alfaro y arremetió en contra de Juncal, vayamos a ver estas dos partes, en donde le dice a Juncal atizadora, y por otra parte, en donde se nota que perdió los estribos. Una segunda pregunta, señor gobernador. En el marco de las manifestaciones, por el lamentable caso de Giovanni López, el pasado 4 de junio, bueno, aquí en Guadalajara vivimos manifestaciones, donde en un inicio usted señaló y responsabilizó que todo esto, las acciones violentas, venían por parte de la Ciudad de México y llamó textualmente los sótanos del poder. Dicho esto, también responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador de ello. Posteriormente dio otro segundo video, donde mencionaba que no precisamente el presidente Andrés Manuel de forma directa, pero sí gente de Morena, muy cercana al presidente. Continuando con esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se mantuviera en lo dicho, y bueno, pues que se presentaran pruebas. Creo que es importante para los jaliscienses saber en qué va, cómo va esta situación y preguntarle, ¿ya tiene, nos podría compartir el nombre de las personas que acusan de apostar por la violencia para mantener el poder y señalar con qué pruebas cuenta para sostener sus dichos? Y una más, ¿usted considera que ya se hizo justicia para Giovanni a casi mes y medio de lo sucedido? Gracias. Con mucho gusto. Se quiso ver como que cordial, con mucho gusto, pero aquí en esta parte en específico de la respuesta podemos ver cómo dijo que era una atizadora juncal cuando simplemente se le preguntó por lo que él había firmado, asegurado que tenía pruebas. A ver, señor, si las tiene de un video, de un señalamiento que hizo público, ¿por qué tiene que andar dándolas en lo privado? ¿Por qué sabe que no resisten ningún debate público? ¿Por qué sabe que son pruebas chafísimas? Esa sería la única explicación que podríamos tener. Vean aquí al sudoroso Enrique Alfaro. ¿Qué has? No. Es que yo sé que hay quienes todavía, como te escucho, quieren seguir echando la leña al fuego. No le voy a entrar. Yo al presidente lo respeto y lo aprecio. Le voy a entregar, como me comprometí públicamente, la información de la que disponemos respecto a lo que pasó. Es la información que tenemos y se la voy a poner a su consideración. La traigo preparada. Aquí está. Pero es para él. Es para el presidente. Ay, la risita nerviosa. Ay, el señor sabiendo que estaba más que atorado con este caso. Y así la respuesta podemos ver cómo todos los medios estaban señalando eso que mismo Enrique Alfaro le pusieron en aprietos. Alfaro casi pierde los estribos ante preguntas en la mañanera. Está muy interesante lo que decían. Hoy el gobernador Enrique Alfaro casi perdió los estribos con las preguntas de Juncal Solano, youtuber del canal El Charro Político. Todo comenzó cuando le cuestionó de forma directa al gobernador por qué, si en campaña había prometido no endeudar a Jalisco, ya había contratado créditos por más de 32 mil millones de pesos. Mientras Juncal realizaba la pregunta, Alfaro mostraba expresiones de evidente enojo. Y ahí con la cara como que tenía dificultad para hacer del baño. Posteriormente, mostrando una enorme falta de respeto a Juncal, buscó hablar con Alfonso Durazo. A esta pregunta Alfaro comenzó minimizando el cuestionamiento de Juncal y dando a entender que mentía. Por supuesto que es un planteamiento con muchas imprecisiones, decía. Pero no, este señor está embarradísimo. Eso lo notaba la gente cuando daba su apoyo a nuestra querida amiga Juncal. Decían, por ejemplo, este usuario, sería un gran error si le pasara algo de esto. Fue a nivel nacional e internacional. Ahorita cualquier cosa que le pueda pasar es culpa de Alfaro, no de ninguna otra o grupo o organización. Si pretende ir por la presidencia, aparte ya viene la revocación de mandato y las elecciones de los diputados y senadores. También decía este otro usuario, Edel Castán, que le enviamos un gran saludo. Que ni se le ocurra ir en contra de Juncal. Enrique Alfaro no la puede tocar ni con el pétalo de una rosa. También, pues bueno, mucha gente aplaudiendo esa valentía, esa inteligencia. Había memes buenísimos como este otro. Bravo Juncal, ya déjalo, ya, ya, ya. Está acabado el señor. Pero a todo esto, mis queridos nopalores y nopalcistas, nosotros nos quedamos con ese respaldo, con este apoyo. Creo que vale más la pena que nunca hacer este caso viral para que más personas puedan no solamente mandarle mensajes de apoyo a Juncal, sino también para pedirle a Enrique Alfaro que no se le ocurra ir ni tocar con el pétalo de una rosa como lo mencionaban en redes sociales a nuestra amiga Juncal. ¿Será necesario pedir o activar el mecanismo de protección a periodistas? Yo creo que sí por ver este pasado turbio que tiene Enrique Alfaro en contra de los periodistas. Por lo pronto, pues yo estoy atento a lo que ustedes consideren. Voy a estarlos leyendo atentamente. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos aquí en todos los días. Si les gustó el video, ayúdenme a compartirlo y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de nopal. Hoy platicaremos que se revelan dos nuevos priistas peces gordos quienes están mega embarrados en haber recibido moches de parte de Emilio Lozoya. Aquí tenemos un adelantito de qué se podría tratar. Un caso que ha indignado y cuestionado el trabajo del gobierno es el asunto de Breche. A partir de que se tuvo conocimiento de los hechos, ordené el inicio de una investigación así como la práctica de una auditoría transversal en todas las dependencias de las mujeres.